Yo soy tu comi nola, yo soy tu comi nola Cosito comi, 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 comi nola Yo soy tu comi nola, yo soy tu comi nola Cosito comi, comi, dulce comi, comi nola Oleo, comi, 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 comi nola Comi, 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 comi nola Badrin, maduri, fiesta, bandrin Baduri, fiesta, bedrin Madúl y fiesta, 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 oleo Nerissa 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 Bayden, Baduli, fiesta banding, 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 Baduli, f Yo soy tu boni noyla Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop